¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Ivana, pero toda la raza me conoce como NoSoy... ¡Chua! Estoy segurísima que todos, o al menos la gran mayoría, ubican a las Cartú. Y si no, estoy segura que con este pedacito de canción vas a saber inmediatamente quiénes son. All the things you said, all the things you said, run into my head, run into my head, all the things you said. Ya sea porque las escuchaste en algún trend de TikTok o tal vez porque eres de la vieja escuela como yo y las escuchaste en la primaria o en la secundaria. Fueron unas morras que pegaron durísimo y de repente ya no se supo absolutamente nada. Así que tú no te preocupes, hoy te voy a contar detrás de Tattoo. Tattoo estaba conformado por dos cantantes de origen ruso, Lena Katina y Yulia Volkova y este grupo nació en 1999. Tengo que decirte de todas maneras algo bastante importante. Y es que tenemos que entender el origen y las raíces de este grupo para entender el demás contexto y todos los escándalos. Iván Shapovalov era un psicólogo infantil y también un expublicista. Iván quería hacerle un cambio sumamente radical a su carrera. Él quería ya enfocarse en la producción de videos musicales, aunque él antes se dedicara a la creación más bien de comerciales. Ahora bien, tanto Yulia como Lena han estado rodeadas de la música desde que eran bastante chiquitas. Años después, es de que coincidieron junto con Iván para después un proyecto. Y no, todavía no estoy hablando de Tattoo. Ellas eran cantantes de un grupo llamado Nepocedi. Pero primero se salió Yulia y después Lena. Y fue hasta 1999 que coincidieron en un casting de este expublicista Iván. A ese casting asistieron cerca de 500 morras. Pero de entre todas ellas las que más resaltaron fueron dos, Yulia y Lena. Iván estaba convencido de que Lena era bastante talentosa, pero faltaba algo, algo que hiciera un match. Y ese match era Yulia. Y las vio talentosas y dijo, estas morras sí podrían hacer algo bien, pero necesito crear polémica. Porque, manas, ustedes y yo sabemos perfectamente que el morbo y el chisme, vende. Iván sabía perfectamente que ese grupo se podía vender como una pareja lésbica. Sobre todo porque sería algo bastante controversial en Rusia. Iván siempre las chantajeaba con esto de, ustedes van a hacer lo que yo diga. Y primero empezó con algo, tranquilo, bésense. Ellos lo tomaron como juego y era como de, ay sí bro, ya parece. Y sí, lo hicieron. Y ahí fue cuando dijo, no mames, aquí, de aquí me tengo que agarrar. A Iván le agradó tanto la idea de venderlas como una pareja lésbica que hasta les puso una película para que ellas supieran cómo comportarse con el público. De una pareja de lesbianas, obviamente. El nombre del grupo Tattoo hacía referencia a esta frase. Se las voy a poner por acá porque no sé hablar ruso. ¿Qué significa esta chica ama a esa chica? Todos estaban bastante conscientes de que si querían despegar a lo rudo tendrían que hacer polémica. Tendrían que hacer algo que llame muchísimo la atención. Y es así como en el 2000 nace All The Things You Say. Esta canción que dudo muchísimo que no la hayas escuchado. Habla de una chica que ama a otra pero la moral es lo que le hace confundirse. Lo que se puede observar en primer lugar es como ellas están encerradas. Mientras gente de afuera está viendo lo que podría ser un espectáculo. Y están intentando gritarle a las personas cuánto se aman mientras ellos ven de una manera asustada lo que está pasando. Pero al final se puede ver que ellas se sorprenden al notar que ellas no son las que están encerradas. Es la sociedad. Y es así como camina tranquilamente. ¿Por qué? Porque no tiene nada de malo. A fin de cuentas es amor. Obviamente se desató un desmadre y más en aquellos tiempos porque güey, Rusia. Tomando en cuenta que las canciones era como un diario bastante personal. Todo esto causó bastante revuelo y no solamente en Rusia sino en todos lados. Tanto que empezaron a hacer canciones no solamente en ruso sino que en inglés. Llegó el momento que como todo grupo decidieron separarse. Pero no de ellas por el momento sino separarse de con Iván. Las chicas terminaron diciendo que todo era parte del productor. Que él las obligó a mantener una relación frente al público. Que en realidad ellas no eran lesbianas pero el productor Iván las obligaba. Y eso no es todo, mana. El chisme se pone... Bueno. Resulta que Elena fue testigo de que Julia tenía problemas con los excesos desde que estaba con Iván. Por excesos creo que queda obvio de que... Hablamos, ¿no? Y eso no es todo sino que también hubo denuncias en contra de Iván. Por cierto... A... So... De Iván hacia Julia. Y tomemos en cuenta que Julia era menor de edad. Cuando ellas salieron al estrellato tenían 15 años. En el 2004 a pesar de que ya no estaban trabajando con Iván quisieron seguir con el proyecto. Y a pesar de que dijeron que absolutamente todo fue una farsa y muchísimos fans se molestaron por la situación. Ellas dijeron que obviamente apoyaban a la comunidad LGBT. Y es así como en el 2004 a pesar de ya no estar trabajando con Iván se movieron a Universal Music pero con el mismo concepto de que eran pareja. Hubo fans que ya no quisieron seguir con ellas pero también hubieron unos que dijeron pues ¿por qué no? Yo me quiero quedar. Y es así como en el 2005 nace Alapauras. En el 2009 se hizo totalmente oficial la separación porque ambas querían seguir su carrera pero como solistas. Julia no sé qué le atacó, no sé qué fantasma, qué ente se apoderó de su ser y empezó a tirarle un buen de tierra a Lena. La primera lena Katia en la periñeca es el periñeco. La primera vez gives ya si es una sviqueza el periñeco raro. Ya es bastante que la gente tiene que decir que el periñeco no tiene necesidad. Así que una historia hay una buena actitud de que no sé. Pero al final de todo tiene un criterio que yo no entiendo. La organización se as파 como Lena Katia es como la oferta de esta traversación. Se en el momento del momento es tan lento como la da la de la de la Tierra. Pero la primera entró en el momento en el momento en el momento en la de la de la de la de la la de la de la plantada. La otra es una fiesta de la harta. Lena, como la vedette que es, nunca se expresó mal de Julia Al contrario, dijo que Julia era una mujer bastante talentosa Curiosamente, Lena tuvo muchísimo más éxito que Julia Y es así como por el 2012 empezaron a hacer ciertas apariciones Pero como Tatu, no como Julia Volkova y Lena Katina No sé, pero yo siento que fue Lena como para levantarle el evento a la Julia, ¿no? Yo creo En el 2013 siguieron haciendo ciertas apariciones y también salían en ciertos comerciales Y es así como en el 2014 que se rumoraba el posible regreso de Tatu Pero Julia otra vez volvió a echar tierra y es así como valió cake Porque Lena dio un comunicado de que no volvería a trabajar con Julia Según por motivos personales Pero baby, tú y yo sabemos que Julia es bien de esas Entonces digamos que no fue algo meramente personal Fue como que algo más allá Julia se cegó por las fiestas, las... ¿Saben de qué hablo? O sea, por una vida más rockstar Y eso obviamente a Lena no le parecía Porque eran un proyecto a fin de cuentas, estén o no con Iván Lanzaron una última rola que yo la sentí como un... Ay ya, den, pa' que deje de chingar Llamada Love in Every Moment Pero como las morras ya de plano no se soportaban Lo grabaron en escenas diferentes Julia aparte y Lena aparte Y hasta utilizaron dobles porque se tenían que abrazar Así es, en ningún momento se vieron la jeta Luego planearon volver a juntarse Pero ¿qué creen? Julia dijo que volvería a juntarse a hacer Tatu Pero bajo sus términos y condiciones Todo lo quería hacer bajo sus reglas Y obviamente a Lena no le pareció esto Y dio un comunicado En el que básicamente dice que a Julia no le parece Y hasta le cerraría las puertas de una manera musical en Rusia Es más, para que no se queden con la duda Porque yo sé que ustedes son igual de chismosos Que yo les voy a dejar el video justo aquí По причине некорректного поведения со стороны Юли Если я не подчинюсь ей и ее команде во всех вопросах Касающихся творчества группы Tatu Иначе она найдет другую рыжую пудрявую девочку Чтобы меня заменить Более того, в мой адрес прозвучали угрозы Что Юля, пользуясь своими тесными связями с руководством первого канала Закроет мой сольный проект на территории России И в этом случае Я считаю Наше дальнейшее сотрудничество Невозможно Так же как и общение Мне Очень жаль что Надежда у многих поклонников На воссоединение группы Tatu Не оправдались Ahora, el chismón Que ha sido de las morras Lena ha sido más de cumplir su palabra Y ella ha ayudado muchísimo a varios colectivos de la comunidad LGBT Aparte de la música Además de que aprendió español para cantar varias rolitas para sus fans en el 2016 Aparte de que estuvo casada en el 2013 y el 2019 con un músico Y ahora tiene un morro que tiene 7 años Юля, a diferencia de Lena, no le fue tan bien como solista Y es así como en el 2012 le diagnosticaron cáncer de tiroides Y por una falla médica le chingaron aún más las cuerdas vocales Y ahora se le dificulta bastante cantar Sacó sencillos en el 2017 Pero nada Es más, se metió al pedo de la política Sí, lanzó una carrera política como candidata al partido conservador de Rusia Rusia unida Aplastadísima en las elecciones legislativas Y se me van a ir para atrás porque ¿qué creen? O sea, si no me entendieron bien este rollo Significa que se fue con Vladimir Putin, güey Sí, ese es su apellido Ya sé, suena cagado Pero bueno, ¿qué tiene que ver con esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué tiene que ver Vladimir, güey? Este bro está muy en contra de la comunidad LGBT Güey, ¿cómo puedes estar en contra de la comunidad LGBT Si estabas en un grupo diciendo que era lesbiana Y que apoyabas a la comunidad? O sea, ¿dónde está la coherencia? Aparte de que dio muchísimo de que hablar en un programa llamado Detector de Mentiras Y esto dio bastante de que hablar porque se notaba su clara homofobia Dice que no le gustaría que su hijo fuera gay O sea, que con las mujeres no hay problema porque hasta unas lesbianas se ven bien de una manera estética Pero que una pareja de hombres que no se ve bien Y por eso no le gustaría que su hijo fuera gay Ya después salió a pedir disculpas Y dijo que ella lo que realmente quiso decir Es que no le gustaría que su hijo fuera gay Porque en Rusia está bastante castigado una pareja de hombres que una pareja de mujeres Pero a ver, mana ¿Sí o no apoyas a la comunidad LGBT? O sea, aquí con hipocresías, pues no Pero aparte de esa polémica, de ese escándalo tan grande que hizo Julia Digamos que no le ha ido muy bien en el ámbito amoroso A Julia se le han conocido bastantes parejas Pero han sido relaciones muy feas Pero esto tiene un interesante trasfondo En el documental Anatomy o Anatomy, como gustes decirle Que es un documental especialmente sobre las chicas Julia habla de una manera muy abierta que le tiene miedo a la soledad Es más, le tiene más miedo a quedarse sola que a la muerte Y pues bueno, eso explica bastantes cosas En el 2016 se dijo bastante que Julia había sido golpeada por un exnovio Y fue tan fuerte la pelea que le destrozó la mandíbula en tres partes Y necesitó una cirugía de cinco horas Tal cual citó lo siguiente en una entrevista llamada Confession Todo terminó en la calle, trágicamente Con un levantamiento de manos, con la mandíbula rota en tres partes Estuve en el suelo La gente trató de alejarlo de mí Cuando volví en sí, ya estaba en la ambulancia Recuerdo que me sujetaba la cara con las manos porque no podía sujetarla No lloré Intenté sonreír porque había niños cerca No quise asustarlos, pero ya estaban asustados Estaba cubierta de sangre, pero sonreí y dije Niños, todo está bien Es solo una mandíbula rota Nada terrible O sea, ya estudian nada de conocer a San Pedro Y estar en primera fila del concierto de Selena Quintanillo O sea, no tiene nada de malo, güey Es sarcasmo obvio Güey, está súper mal eso ¿Por qué tienes que decir eso? Al contrario, es para que los niños sepan que no tienen que tratar así una mujer Y que las mujeres no se permitan ese tipo de cosas Después de esta obvia separación tuvo otro novio Pero también terminaron Y esto porque ella salió embarazada Y tuvo que realizarse un No puedo decirlo libremente Ya saben que YouTube se enoja Y esto porque resulta que el novio no se sentía todavía listo Tengamos en cuenta que Julia ya aquí tenía sus dos hijitos Obviamente cortaron Entonces tuvo otra relación tiempo después Con un güey que se llama Badin El cual le puso el cuerno muchísimas veces Y hasta terminó en el bote por estafa Él junto con otros cuatro güeyes más Se dedicaban a la venta de departamentos de manera ilegal Pero ¿Cómo que de manera ilegal? Zip vendía departamentos de personas que recientemente habían fallecido Después de obtener estas propiedades con estrategias bastante turbias Realizaba la compra-venta ilegal de estos inmuebles Llegando a ganar hasta más de 12 millones de rublos por cada uno El exnovio de Julia, o sea, Badin Fue condenado a 8 años de prisión Y sus cómplices a 4 años tras las rejas En la actualidad Julia tiene 36 años Y aparte de sus polémicas y escándalos Lo que también ha dado mucho de qué hablar Es su rostro porque ya no se parece absolutamente a nada Ay, obvio, Chua, pues es que vamos a crecer No, güey, Lena sigue exactamente igual Nada más se ve más grande Pero Julia sí está bastante diferente Y también es debido a sus cirugías estéticas Y también hay que tener en cuenta Pues de la cirugía que tuvo por La... Que le propinó el otro güey Pero Julia no solamente es la mala del cuento, eh También Lena no es una mendiga perita en dulce Me di a la tarea de investigar entrevistas O algo que diga Lena de Julia Pero no más no encontraba Pero lo que sí se dijeron muchísimos fans Es de que Lena llegó a burlarse del físico de Julia Y bueno, retomando otra vez lo de Julia Ella tiene dos hijos Como les comentaba Tiene una morrita de 17 y otro de 14 A la fecha En uno de los documentales Iván comenta que ya no tienen idea De por qué las chicas no quieren seguir juntas en el proyecto Pero que esto en realidad ni siquiera le interesa Porque él está más metido en el rollo de vivir Pero por qué Le diagnosticaron un tumor cerebral Estaba bastante grave Y como actualización la libró Pero qué Dejando un poco de lado este rollo de los escándalos Vamos ahora sí a la parte musical Lena sacó una canción llamada Never Forget Que es una clara, pedrada y despedida a Julia Básicamente es el fin de la estatua De hecho en la última canción juntas Se ve como ella sufre en un accidente Y ahí termina todo Pero Lena decide retomar esa parte Porque lo que es curioso de las canciones de la estatua Es que tienen una historia No se ve como video, 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 video Sino como si fuera algo consecuencia Y bueno, lo que Lena hace en esta canción Never Forget Es que se ve que las dos pues fallecieron Las llevan a la morgue Y Lena se levanta como en fantasma Tiene un vestidazo Se ve toda terrísima Ella comienza a caminar por el mausoleo Donde le están haciendo el velorio a las dos chicas Se ve claramente dos ataúdes Que es el de Lena y el de Julia Y se ve una foto Lo levanta Le da un beso Y ahí se queda Luego se ve una tumba en el cementerio Donde está la... ¿Cómo se llama? ¿Lápida? Sí De Julia y de Lena Y se despide aventando rosas en el cementerio Mientras obviamente sigue la canción Que básicamente le dice Que la ama muchísimo Pero tiene que seguir adelante Y que la va a extrañar Pero wey Mi poderosísima Julia no se queda atrás Es así como ella sacó una canción llamada Because of you Donde básicamente habla de que odia amarla Y lo curioso de este video musical Es que aparece Julia Y una chica muy parecida a Lena Se nota inmediatamente que Lena quiere con Julia Se le ve un cariño Como hasta un tipo de celo Y esto porque en el video musical Se ve que Julia tiene una pareja Y se empieza a notar en el personaje de Lena Pongámosle Que le tiene muchísimo coraje a este tipo De hecho se dijo bastantes veces Que realmente sí tuvieron una relación O sea que Lena sí se llegó a encariñar de Julia Porque para eso Julia había comentado Que ella era bisexual Y Lena decía No, yo 100% hetero Pero pues se llegó a encariñar bastante de Julia Y creo que era algo que todos vimos venir Wey, aparte ¿Cómo nos iban a llegar a querer Si hacían escenarios? O sea, ¿de qué? Pues al momento de cantar Cuando les tocaba hacer conciertos Que se daban besitos Que se abrazaban Que todo bonito Como una pareja, wey Era obvio que se iban a llegar a encariñar Que se iban a enamorar en algún punto Ahora, según esto En este año 2022 Se iba a reunir nuevamente Tattoo Y esto para crear un proyecto Un homenaje A lo que fue este famoso grupo Bueno, al menos eso es lo que ellas han comentado En sus redes sociales oficiales Que resulta que en una parte de su documental No sé en cuál porque sí tienen varios Y de los que encontrara fueron contados Que llegaron a confirmar Que sí tuvieron una relación Y yo de Ese documental no lo encontré O sea, eso yo lo chequé En páginas de fans Y es que, wey O sea, los documentales estaban en ruso Habían unos que estaban doblados al español Pero, pues para conseguirlo en ruso Pues está difícil Aparte, hablo 15 idiomas Pero el ruso no te lo manejo, ¿verdad? Por favor que sí regresen Porque la neta es que la música Están morras estaba Besos al chef Pues eso es todo por el video de hoy Espero que te haya gustado muchísimo Le des mucho Love Recuerda que puedes suscribirte Al botoncito que se encuentra Justo aquí abajo Además de que puedes picarle A la campanita que está justo A donde dice Suscribirse Para que YouTube te dice Cuando no soy chua O sea, yo suba un nuevo video Me gustaría saber Qué opinas De este detrás de Tattoo Si tú tienes algún dato extra O de quién te gustaría Un detrás de Es de las primeras cantantes Que hacemos Realmente Bueno, ¿qué hago? Porque realmente Esta sección se enfoca más En películas Y sobre todo De miedo Creo que nada más He hecho como de miedo Pero también me gustaría Darle un giro Metiendo artistas Así que de quién te gustaría Que hable En los siguientes detrás de Escríbelo aquí abajo En los comentarios Ya sabes que te doy corazón Te contesto y cosas hermosas Recuerda también Que tengo redes sociales En las cuales me puedes seguir Así que te voy a dejar Justo aquí Y también en la parte de abajo En la descripción Muy importante Que vayas a seguirme Sobre todo a Instagram Porque ando bastante activa Por allá Aparte de que por allá También podemos echar el chisme Me mandan mensajito Ahí cotorreamos Y también me puedes aportar Tus ideas Para los siguientes videos Y también recuerda Que te amo mucho 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 Y te mando Un beso en el queso Y no No soy Chua Adiós